No se sabe si vinieron a Canarias por iniciativa propia o traídos a la fuerza. Fueron llegando de la cercana costa africana, en distintas épocas, desde hace poco más de 2000 años. Desarrollaron durante siglos una forma de vida propia adaptándose a un nuevo medio, en el que no existían los metales. Pero la llegada de los europeos supuso la desaparición de ese mundo indígena y el nacimiento de una nueva sociedad, que integró algunas de sus tradiciones culturales, relegando la antigua cultura aborigen casi al olvido. Desde que pude asomarme yo sola a esta ventana, veía allá abajo entre plataneras la cueva pintada. Pero nunca llegué a entrar. Justo cuando me estaban saliendo los dientes, la cerraron al público. Desde entonces he visto cómo se ha ido recuperando el antiguo poblado aborigen de Agaldar. Pero cuando encontraban los restos de una casa, los estudiaban y cubrían para protegerlos. Así que ver lo que se dice ver... En 1872, un vecino de Agaldar, José Ramos Orihuela, instalando una sequía para cultivar, descubrió la cueva. Entró por una estrecha abertura del techo, vio los dibujos, lo contó en el pueblo y todos la bautizaron como la cueva pintada. Los aborígenes tenían una vida muy jerarquizada, con su guanarteme en el poder político, el faicán en el religioso y una asamblea de nobles, el sabor. Los nobles no trabajaban, tenían a su servicio a los demás. Era un pueblo que vivía de la agricultura, el pastoreo, la pesca, el marisqueo y la recolección. Cultivaban sobre todo cebada, trigo y habas, y criaban cabras y cerdos. La cueva debía tener un uso comunal, tal vez religioso o de justicia, o las dos cosas a la vez. La primera investigación científica se hizo solo 10 años antes de que yo naciera. Ya por aquel entonces, Celso, Martín de Gumbanillo, nos dimos cuenta de que seguramente había más de lo que parecía. Yo estudié los materiales que habían sido recuperados en una intervención muy importante que se hizo en el año 70. En 1970 se decidió restaurar las pinturas, limpiarlas y acondicionar un nuevo acceso para facilitar las visitas del público. Nos dimos cuenta que seguramente había niveles arqueológicos originales, bastante intactos, sepultados bajo tierras de cultivo que habían sido llevadas artificialmente a lo largo del siglo XIX. Vemos que la cueva pintada era una especie de gran casa comunal, donde además de estar enterrados los ancestros, había graneros para almacenar provisiones y de algún modo articulaba todavía social de este caserío, en el que habitaban seguramente gentes ligadas por lazos de parentesco, de alguna manera una familia. Desde luego es un yacimiento muy importante, muy singular. Es el yacimiento a día de hoy donde podemos reconstruir mejor este mundo del momento final de la sociedad indígena previo a la llegada de los castellanos. Ese mundo del siglo XIV, siglo XV, está perfectamente recogido allí. Sabemos casi hasta los nombres de la gente que vive allí. Sabemos que los reyes católicos autorizan a recibir en Gáldar a don Fernando Guanarteme con 40 parientes. Sabemos que eran más de 40 parientes, de hecho hay muchas quejas del Concejo de Las Palmas, diciendo que los indígenas son muchos más que ellos, que los colonos, que constituyen un peligro para la vida de la isla. Este Gáldar indígena estaba formado por la agrupación de varios barrios, que seguramente repetían el mismo modelo del barrio de la cueva pintada. Junto con un centro ceremonial, comprendido un santuario, donde luego los castellanos levantan su iglesia, en una práctica muy habitual, que consiste en cristianizar los templos de los paganos. ¡Suscríbete al canal! En aquellas sociedades la religión lo era casi todo. Adoraban a sus dioses en los lugares altos, como los santuarios de Umiaga o Tirma. La cantidad de ídolos encontrados y sus diversas formas expresan unas creencias religiosas complejas. Los conquistadores fundaron la nueva villa de Gáldar encima del antiguo poblado aborigen de Agáldar. Y conforme crecía la nueva villa, el asentamiento indígena fue quedando a las afueras. Después se convirtió en huertas, primero para la cría de Cochinilla y después para las plataneras. La cueva se descubrió en torno a 1862, pero hasta 1873 digamos que no fue una noticia que trascendiera. Siéntate, siéntate, deja el sueño. Entonces ya a partir de ese momento, es verdad que fue como un lugar de obligada visita para todos los intelectuales canarios, incluso los antropólogos y científicos que venían desde Europa a visitar el archipiélago. La decoración distinta en cada una de las paredes está realizada con un cuidador especial. Olivia Stone fue una viajera inglesa que vino a mirar la foto, curiosamente. En 1884 ella visitó la cueva. Le sugerí que debían comprarla, limpiarla completamente y cerrarla con una cancela, y que si cobraban una pequeña cantidad por verla, podría mantenerse en buen estado y tener un guía para enseñarla. Efectivamente, pero claro, no se le hizo caso, entonces pasaron muchos años de decir y algunos insistían, hay que hacer algo, hay que hacer algo, pero es verdad que hasta el siglo XX y los años 80 nos emprendimos un gran programa de investigaciones en la cueva. Y tú en el tiempo que llevas allí, bueno, con todo el tema de la cueva, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué es algo que te ha llamado la atención porque no te lo esperabas? Bueno, la cueva ella misma ya impresiona, es decir, la primera vez que la visita, bueno, no la primera, cada vez que entras es verdad que, bueno, sobrecoge, es un lugar especial, singular, único, a lo mejor no fue la única, pero es la única que se ha conservado y que conocemos por el momento en el archipiélago. Pero yo creo que lo que yo destacaría más es que en el año 87 se ha empezado todo un programa de excavaciones, ¿no?, arqueológicas, que han hecho que ahora la cueva ya no esté sola. Un complejo de cueva, un complejo de trolodita, con la cámara decorada, como la llamamos, pero a eso se ha unido todo un poblado de más de 60 casas, y no solo las casas, sino todo lo que aparece en ellas, que permiten contextualizar y saber cómo vivió esa gente desde el siglo VI hasta el siglo XVI, los que allí vivieron. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Bueno, se ha encontrado, bueno, restos y evidencias de todo tipo. Bueno, tenemos las cerámicas, los ídolos, las pintaderas. En algunas casas no aparece mucho material, pero hay algunos lugares que se han quedado como sellados por incendios, y claro, encuentras las cerámicas in situ, fragmentadas. Bueno, se van consolidando, se llevan luego al laboratorio, ¿no?, se limpian, se restauran, se reintegran, con lo cual podemos tener una percepción y un estudio de lo que eran esos objetos que antes, que bueno, que se encontraban, se traían, pero no una excavación sistemática. Y luego que no solo están esos objetos más llamativos y que siempre impresionan más, sino que luego todo lo que es la vida cotidiana, es decir, se encuentran pues las semillas, los restos de peces, los restos, las lapas, los vulgaos, los restos de fauna, cabras, ovejas, las maderas para saber con qué hacían sus fuegos y sus hogares, es decir, todo un conjunto de materiales que permiten reconstruir una forma de vida. Pues la idea es que haya unas pasarelas que van a recorrer todo el yacimiento, por donde vamos nosotros ahora, para que se pueda visitar todo lo que son las estructuras que han aparecido en las excavaciones de todos estos años, y luego esa pasarela, esa visita se va a complementar con una serie de elementos multimedia que van a reconstruir lo que era la casa, la vivienda y cómo era el ambiente y la vida que había en este poblado, ¿no? La idea es reconstruir también todas estas cuevas que se fueron destruyendo en el año 70 y que ahora pues vamos a poder reconstruirlas para que se hagan una idea de cómo era todo el complejo de la cueva y todo lo que había alrededor, ¿no? Que eran un montón de cuevas, donde había un montón de casas alrededor, ¿no? El poblado. Y hasta la cueva pintada, ¿no? Exactamente, sí. Porque estoy deseando entrar. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién haría estas pinturas? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Gracias por ver el video.